El reciente hallazgo de los cuerpos sin vida de Martín García Corrales, alias El Tano, junto a otros dos individuos, en una brecha cerca de Lota, Sinaloa, ha generado una intensa especulación y preocupación en los círculos de seguridad tanto en México como en Estados Unidos. Este evento ha sido interpretado como un síntoma de la creciente tensión dentro del cártel de Sinaloa, que ha visto cómo se desata una guerra interna entre las facciones rivales desde la captura de Ismael Elmayo Zambada, el antiguo líder indiscutido de esta organización criminal. El Tano, un operador de alto nivel dentro de Los Chapitos, parece haberse convertido en una víctima de estas luchas de poder, posiblemente orquestadas por Elmayo Flaco, hijo de Elmayo Zambada, quien busca consolidar su posición tras la caída de su padre. Para entender el contexto detrás del asesinato de El Tano, es esencial comprender el papel de Los Chapitos en el cártel de Sinaloa. Los Chapitos son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más infames de la historia moderna. Después de la captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua, sus hijos Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán asumieron el control de una facción del cártel, conocida como Los Chapitos. Esta facción ha sido particularmente agresiva en la expansión de su poder, enfrentándose a rivales tanto dentro como fuera del cártel de Sinaloa. Los Chapitos han mantenido una estructura de poder menos centralizada que la de su padre, pero han logrado preservar y expandir los territorios que controlaba El Chapo. Han diversificado sus operaciones, con un enfoque particular en la producción y tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una epidemia de muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que ha hecho que esta facción sea una prioridad para las agencias de seguridad estadounidenses. Martín García Corrales, conocido como El TAN, era uno de los principales operadores dentro de la facción de Los Chapitos. Su rol dentro de la organización estaba centrado principalmente en el tráfico de armas, una actividad vital para mantener la influencia y el poder del cártel. Su capacidad para gestionar y asegurar grandes envíos de armamento lo convirtió en una figura indispensable dentro del grupo. En noviembre de 2022, El Tano estuvo involucrado en una reunión en Mazatlán con Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino, donde negociaron la compra de un gran arsenal de armas, incluyendo 500 rifles AAR-15 equipados con lanzagranadas, 20 lanzacohetes, 500 chalecos antibalas y 500 pistolas. A cambio, El Tano ofreció grandes cantidades de fentanilo, una droga altamente lucrativa y letal que su hermano, Leobardo García Corrales, producía a gran escala en laboratorios clandestinos en Sinaloa y Oaxaca. El arresto de Ismael El Mayo Zambada, quien durante décadas lideró el cártel de Sinaloa junto a El Chapo Guzmán, ha desatado una serie de eventos que han alterado el equilibrio de poder dentro del cártel. El Mayo fue una figura central en el narcotráfico mexicano, conocido por su habilidad para mantenerse en las sombras y evitar el tipo de atención mediática que eventualmente llevó a la captura de El Chapo. Su captura por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses marcó el fin de una era y dejó un vacío de poder que sus hijos han intentado llenar. Tras la captura de El Mayo, su hijo Ismael Zambada Imperial, alias El Mayo Flaco, asumió el liderazgo de la facción Mayo. Sin embargo, su liderazgo ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del cártel. Sin la experiencia y el respeto que tenía su padre, El Mayo Flaco ha tenido que recurrir a medidas extremas para consolidar su poder, lo que ha incluido enfrentamientos directos con Los Chapitos. Estos enfrentamientos han aumentado significativamente la violencia en Sinaloa y otras regiones controladas por el cártel. El brutal asesinato de El Tano ha sido interpretado por muchos como una represalia directa por parte de El Mayo Flaco. Según fuentes cercanas a las investigaciones, El Mayo Flaco habría ordenado la ejecución de El Tano como una muestra de fuerza y un mensaje claro a Los Chapitos de que la facción Mayo aún tiene el poder y la capacidad de golpear a sus enemigos. El hecho de que El Tano fuera asesinado con signos de tortura y con el rostro cubierto es un indicativo de que este crimen tenía un alto grado de simbolismo, posiblemente diseñado para intimidar tanto a sus antiguos aliados como a sus rivales dentro del cártel. Además, la reciente captura de El Mayo Zambada ha dejado a su facción en una posición vulnerable, lo que podría haber motivado a El Mayo Flaco a tomar medidas drásticas para asegurar su control sobre la organización. La muerte de El Tano es solo uno de los muchos episodios violentos que han marcado la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. Con Los Chapitos y Los Mayo enfrentándose por el control, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes en las regiones donde el cártel tiene presencia. Estas luchas de poder no solo han resultado en la muerte de figuras clave como El Tano, sino que también han afectado a las comunidades locales, que a menudo se encuentran atrapadas en el fuego cruzado. Los expertos en seguridad advierten que esta guerra interna podría prolongarse durante meses, si no años, ya que ninguna de las facciones parece dispuesta a ceder terreno. La brutalidad de los asesinatos recientes, como el de El Tano, sugiere que ambos lados están dispuestos a hierra a cualquier extremo para asegurar su dominio. Además, la fragmentación del cártel en facciones rivales solo ha complicado la situación, haciendo que sea más difícil para las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses desmantelar la organización. Con la guerra interna en pleno apogeo, es probable que veamos un aumento en la violencia en las regiones controladas por el cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos entre Los Chapitos y Los Mayo no solo han resultado en la muerte de operadores clave, sino que también han afectado a las rutas de tráfico de drogas, lo que podría llevar a un aumento en los enfrentamientos entre estas facciones y otros cárteles que buscan aprovechar la situación. El asesinato de El Tano también podría desencadenar una serie de represalias por parte de Los Chapitos, quienes buscarán vengar la muerte de uno de sus hombres más confiables. Esto podría incluir ataques directos contra miembros de la facción Mayo y sus aliados, lo que a su vez podría intensificar aún más la violencia en la región. Además, la posibilidad de que otros grupos criminales intenten aprovechar el vacío de poder en el cártel añade una capa adicional de complejidad a la situación. La muerte de El Tano y la captura de El Mayo Zambada han puesto de relieve las tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa. Con la organización dividida entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayo, el futuro del cártel es incierto. Aunque ambas facciones tienen el poder y los recursos para mantener sus operaciones, la falta de un liderazgo centralizado podría llevar a una fragmentación aún mayor del cártel, lo que a su vez podría desencadenar una nueva ola de violencia en todo el país. Por otro lado, la creciente presión por parte de las autoridades estadounidenses, que han intensificado sus esfuerzos para desmantelar el cártel, también representa una amenaza significativa para la organización. La reciente captura de El Mayo Zambada es sólo el último de una serie de desmantelamientos que han puesto en jaque a Los Chapitos y otros líderes dentro del cártel. Sin embargo, la naturaleza descentralizada y fragmentada del cártel de Sinaloa significa que, incluso con la caída de figuras clave, las operaciones criminales continúan, a menudo con más violencia y menos control central. El asesinato de Martín García Corrales, alias El Tano, es un recordatorio brutal de la inestabilidad y la violencia que define al cártel de Sinaloa en estos momentos. Con la captura de Ismael El Mayo Zambada, la guerra interna entre Los Chapitos y la facción Mayo ha escalado a niveles sin precedentes, dejando un rastro de sangre y caos a su paso. El futuro del cártel es incierto, pero lo que está claro es que la lucha por el control está lejos de terminar. La batalla por el poder, combinada con la presión de las autoridades internacionales, asegura que la violencia continuará afectando a Sinaloa y más allá, mientras estos grupos criminales luchan por la supremacía en un mundo donde la lealtad es fugaz y la traición se paga con la muerte. Con una guerra en curso y las facciones en conflicto, la muerte de El Tano podría ser sólo el comienzo de una serie de asesinatos y enfrentamientos que seguirán desangrando a la región, mientras los líderes criminales buscan mantener su poder y territorio en uno de los momentos más críticos en la historia reciente del narcotráfico en México.